Música Oye, ¿qué me querías decir tú con eso de qué? Ah, ¿cómo serás animal? Más claro no canta un chiquen. Mira, nos vemos a las cinco en la esquina de la lechería. ¡Che! ¡Vean ustedes qué espléndida cabellera! ¡Qué mata, ¿no es verdad? Pues ahora lo verán ustedes cómo estaba ayer antes de usar mi prodigiosa vitamina Che. ¡Miren! Y soñé que te iban por este bulevar que tienes aquí en medio de estos dos entradones, ¿ves? Hasta uno de ellos dio un piececito así en falso y casi se resbala y se quedó... ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Vamos un buche! ¡Ándale, pues bien! ¡Huega! Acá no hay nadie. Ni acá. ¡Ya, ya! ¡Órale! No, ya se me pasaron las ganas. Vienen a cobrar y yo no traigo dinero. Arráncate pa' la puerta. Arráncate tú primero. No dejes de seguirme. Allá te voy, compañero. Se va el Caimán, se va el Caimán. Se va para Barranquilla. Se va el Caimán, se va el Caimán. Ya, ya se va el Caimán. No hay nadie. Vamos a ver.